... Gilma Madera, una de las grandes escultoras cubanas del siglo XX, ...dejó su presencia artística en múltiples y afamadas obras que se conservan en Cuba y en el extranjero. Dos de sus joyas la dejarán en la memoria de todos para siempre, ...el busto de José Martí en lo alto del pico turquino y el famoso Cristo de La Habana. ¡Suscríbete al canal!